Bueno, vamos a empezar, ¿sale? Bueno, vean, en esta semana hemos estado trabajando, las semanas pasadas, que ya llevamos cinco semanas de trabajo, hemos estado haciendo, hemos estado haciendo varias actividades y algunos de ustedes me las han entregado, otros todavía me falta que me entreguen sus actividades. Recuerden que es muy importante que ustedes las entreguen para que yo pueda ver realmente si están tomando ustedes sus apuntes y los están pasando a su libreta, de tener en cuenta todas estas actividades para irlas anexando a su carpeta de evidencias. Entonces, vean, en estas semanas vimos lo que era la constitución. Recuerden ustedes que todo lo que hemos venido haciendo, ¿vale? Todo lo que hemos venido haciendo es una forma, digamos a llamarla así, es una forma teórica de aprender la robótica. Porque si ustedes recuerdan, nos quedamos haciendo nuestras últimas prácticas y vino esto del virus y pues prácticamente ya no pudimos hacer pues nada, ¿no? Ya no pudimos terminar la Rueda de la Fortuna que estábamos haciendo. ¿Sí se acuerdan de esa rueda? Sí. Sí. Entonces, nos quedamos ahí pues a mitad de camino, ¿verdad? Bueno, entonces para poderle dar continuidad a esto, el día de hoy vamos a analizar. Quiero que ustedes vean. Si ustedes ven, creo que tienen proyectada la pantalla donde tengo aquí una mano de un robot. ¿Sí lo logran ver? Sí. Ah, bueno. Lo que vamos a ver hoy es algo muy importante que es la memoria, ¿sale? ¿Qué es la memoria? Es decir, cuando un robot está, digamos, está hecho para realizar una actividad, ¿ustedes creen que ese robot simple y sencillamente realiza las actividades por realizar o creen que haya o tenga algo que nos permita a nosotros decir, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro y vas a hacer lo otro? ¿Qué creen ustedes? Les voy a activar aquí el micrófono para que puedan. Yo. Me puedan escuchar. Yo. Ajá, sí, díganme. Ah, este, le meten como algo, como un programa para que ya tenga ahí como pues, así decirlo, es como su cerebro y ahí ya sabe como qué tiene que hacer, ¿no? Ajá, así es. Lo que tiene que hacer es como un programa, ¿no? Exactamente. Tienen como un programa, ¿verdad? Como una memoria. Sí, tienen una memoria y en base a esa memoria se empieza a realizar toda la secuencia de pasos. Empiezan a llevar una secuencia de pasos para poder realizar una tarea, un propósito. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bueno, ahora vean. Si ustedes se dan cuenta, no hay ningún robot que no sea hecho en base a lo que nosotros conocemos como programación. Si han oído hablar de la programación, yo creo que estamos, la última vez que tocamos el tema, vimos un poco de la programación, ¿sí se acuerdan? Sí, ahí Sara me está respondiendo, ahí Víctor. Bueno. Entonces, vamos a ver, vamos a ver un video. Yo le mandé a su carácter, el video de las preguntas. Ok, perfecto. Ah, yo también. Pues el día que lo pidieron, el día que lo vieron, el martes se diga. Ok, excelente. No le han mandado ni un video. Acá en su micrófono. Yo también, creo. Bueno, vamos a poner aquí tantito. Les voy a silenciar tantito y vamos a ver un video, ¿sale? Quiero que veamos un videito muy corto. Bueno, nada más muévanme con la cabeza, díganme sí, si están escuchando el audio. Ok. 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 Aquí es donde debemos prestar atención. Vean bien, escuchen bien, escuchen bien. Profe, no podemos ver nada. ¿Cómo? No, no estamos viendo nada. ¿No hay nada? No, no hay nada. Profe, yo no escuché nada y ni veo la pantalla del video. Bueno, déjame ver. Yo tampoco. ¿Cómo? Yo tampoco, ya la veo. ¿Ahí? ¿Ahí ya? Ok. Bueno, entonces. ¿Qué? Profe, no se escucha nada. No se escucha. Profe, no se escucha. Escucha. Profe, no se escucha. No se escucha. Bueno, déjame ver aquí nada más. ¿Ahí? ¿Me escuchan? No se escucha. Hola, profe. Hola, hola. A ver, vamos a ver aquí. Escucho. ¿Ahí escuchan o no escuchan? Sí. No, no escucho. Sí. Ahí no lo escucho. Profe, no se escucha. Bueno, déjenme ver. Déjenme checar aquí nada más porque parece ser que ahí está. Ya, listo. Vamos a darle de nuevo. Ahí. Ya, perfecto. Bueno, veamos este video, ¿sale? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Cualquier cosa que quieras hacer, la puedes hacer mejor si aprendes a programar. ¿Quieres saber por qué? Programar es saber dividir un problema en diferentes partes para poder encontrar las soluciones y así poder resolverlo mejor y eso te ayudará en todo lo que tú quieras hacer. Hoy en día, casi todo lo que hacemos tiene algún tipo de programación. ¿Pero qué es programación? Aquí es donde les decía yo que pongan mucha atención cuando dice qué es la programación. Básicamente, es saber decirle a tu computadora lo que quieres que ella haga por ti. Programar es algo que todos podemos aprender. Ya verás todo lo que puedes lograr. Podrás crear casi todo lo que se te ocurra. ¿Por qué aprender? Aprender programación te ayuda a resolver cualquier problema. Es tu oportunidad para hacer algo creativo, útil e inteligente. Hacer código es una forma diferente de expresar tu creatividad. El único límite es tu imaginación. Hoy en día, casi todo lo que hacemos depende de la tecnología y cada vez hay más cosas que mejoran gracias a ella. Por ejemplo, los coches que no chocan, poder llevar medicinas donde no hay, poder saber dónde hay tráfico, encontrar a personas pérdidas, etc. ¿Te imaginas todo lo que podrías hacer? Atrévete a tener una idea y ser capaz de hacer la realidad. Apretar un botón y que llegue a manos de millones de personas. Saber programar te da un superpoder que nunca nadie había tenido. Programar es tener alas para poder volar y poder hacer realidad tus ideas. Los programadores de mañana son los magos del futuro. Ok, perfecto. ¿Sí lograron ver entonces el video? Ok. Ahorita mismo, si ustedes pueden comentarme acá, ¿me pueden decir qué entendieron con lo que es programación? ¿Sí tienen una idea un poco más clara? Yo, yo perfecto. A ver, este... Dana. Dana. De ahí seguimos con, con este, Sara, ¿sale? Y después yo, profe. Y de ahí vamos con Enrique. Entonces empezamos, Dana. En sí la programación sería como ya... ...programar algo, por ejemplo... En la computadora que le estamos pidiendo que puede estar la programación... ...es así como una programación... ...por ejemplo... ...el GPS... ...la aplicadora es que sirven para buscar personas... ...porque no me pasan en el ipad para acá, por favor. Ok, ajá. Perfecto, Dana. Entonces, comentamos con Sara. Sí, Sara, te escuchamos. Este... ...sí, el video tiene razón porque la tecnología nos ha facilitado muchísimo... ...todos estos años... ...y ciertamente los programas pueden ayudar muchísimo más... ...porque sería como... ...como una... ...orden... ...a la computadora de lo que debe de hacer para... ...facilitarte a ti las cosas. Ok. Un orden para facilitar las cosas, ¿no? Eso es lo que vendría a ser como parte de la programación. A ver, entonces, Enrique, te escucho. Yo lo he entendido por programaciones... ...que tú... ...le... ...programa a tu computadora o algo... ...lo que va... ...lo que vaya a hacer o... ...que tú... ...a la computadora... ...de... 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 Ok, bueno. Puedes programar la computadora, pues. Ok, programar, programar. Vean, la parte de programar es algo muy importante porque la programación es una forma en cómo nosotros le decimos a una computadora o alguna máquina o algún sistema lo que tiene que realizar, ejecutarlo. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? Entonces, la programación, por ejemplo, un teléfono celular. ¿Ustedes creen que el teléfono celular tiene programación? Sí la tiene. ¿Por qué la tiene la programación? La tiene por el simple y sencillo hecho de que nosotros, al momento de utilizar una aplicación, la encendemos y la aplicación empieza a ejecutar su tarea. Vamos a suponer WhatsApp, por ejemplo. Por ejemplo, ¿ustedes creen que hubo una programación detrás de WhatsApp? Sí. Efectivamente. Así es. Hubo una programación porque gracias a esa programación a nosotros nos permite que un mensaje se mueva o se transfiera, ¿no? Por medio de ondas y llegue a otro teléfono donde se pueda recepcionar la información y sea así de una manera... Vamos a llamarle gratuita porque no es como los mensajes de texto. Sin embargo, se tiene que pagar un servicio de internet, ¿no? Para poder realizar este tipo de mensajería. Lo mismo para ver un video en la plataforma. Por ejemplo, ustedes están viendo aquí el video en YouTube. Para que nosotros podamos visualizar este video, pues lógicamente necesitamos previamente de que haya una programación que nos indique a nosotros qué es lo que se tuvo que haber realizado para tener videos acá. ¿Sale? Entonces, este término de programación va a ser muy importante porque es un término que vamos a empezar a manejar a partir de esta semana. Ahora, recuerden que yo todas las actividades se las estoy enviando al grupo donde están sus papás o no sé si están ustedes incluidos ahí. Y estos grupos, yo estoy enviando cada semana las actividades que tienen que realizar. En esta semana nos toca ya entrar con lo que es la programación. Por eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta este término. Ahora, vean. Para que no nos salgamos un poco del tema, les voy a mencionar las actividades que van a corresponder a esta semana. Vean. Voy a compartirles la pantalla. Voy a ponerles aquí la pantalla del... Ok. Aquí está. Vamos a compartir. Nada más díganme si lo pueden ver. ¿Pueden ver aquí la pantalla? Sí. Perfecto. Vean ustedes. En esta semana, que es la semana del primero al 5 de junio, lo voy a poner de este lado. ¿Ven? Es la semana del primero al 5 de junio y hay tres investigaciones. Hay tres tareas que acuérdense que las tienen que realizar en su cuaderno. Yo les voy a sugerir que traten de hacer las preguntas con lapicero y pongan su nombre hasta arriba también con lapicero. Porque a veces con lápiz, al tomarle fotos, no se alcanza a ver. ¿Sale? No se alcanza a ver las letras. Entonces, ya con la... Ya ahora sí, pasándolo a su libreta y con lapicero, pues se va a apreciar bien cuál es su nombre, la semana que estamos. ¿Sale? Esta es la semana 6 de actividades. ¿Sale? Semana 6, le van a poner la fecha, que es la semana del primero al 5 y van a poner ustedes actividades de clases virtuales. ¿Sale? Actividades de clases virtuales. Ahora, en estas actividades de clases virtuales, lo primero que vamos a hacer es realizar, vean bien, vamos a realizar una investigación y escribir en el cuaderno que necesita un robot para grabar todas las acciones o pasos de lo que necesita, ¿Sale? De lo que necesita para realizar. ¿Sale? Entonces, en este... Estas preguntas, pues las van anotando en su cuaderno. Si ustedes se dan cuenta, ya con esto vimos, ¿Sale? Vimos qué es lo que... Lo que necesita ese robot para grabar esos pasos. ¿Sale? Es lo que estuvimos comentando. ¿Qué necesita? Esa es la primera... Primera pregunta que van ustedes a resolver. La segunda. Investiga y escribe en el cuaderno qué es la programación. Y por qué es importante en un robot. ¿Sale? Que es lo que comentábamos. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿En qué semana estamos de la clase de robótica? Estamos en la semana 6. Esta ya es la semana 6. Si ven ustedes hasta acá arriba, dice quinto, primaria, sexta semana. ¿Sale? Quinto, primaria, sexta semana. Si ustedes tienen alguna tarea que no me han enviado, recuerden que me la pueden enviar. No pasa nada. Me las pueden ir enviando poco a poco. Vayan avanzando a su ritmo. Pero sí es importante que las tengan todas para que yo las vaya calificando. Las vaya revisando. Y si hay una observación, yo se las vaya comentando. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? Sí, perfecto. Ok. Ahora, tercera pregunta. Parte de nuestra tercera investigación. ¿Creen que todos los equipos que tienes en tu casa usan memoria? Esa es la pregunta. ¿Creen ustedes que hay algún equipo que usen la memoria? ¿Creen ustedes que la lavadora tendrá alguna memoria? ¿Cómo será esa memoria de la lavadora? La licuadora, por ejemplo, ¿tendrá memoria de la licuadora? ¿Tendrá alguna memoria de las bocinas? ¿Tendrán memoria de las bocinas? Yo digo que, digamos, sobre la licuadora y la lavadora, lo que yo sé, pues no creo que tengan memoria. Pero si tienen memoria, por ejemplo, a la vez pasada mi dueña me puso velocidad 3, por ejemplo. Ajá. Esa velocidad, por ejemplo, cuando entiendes la lavadora, que esté en velocidad 3 como la vez pasada, eso podría ser que tenga memoria, pero yo no creo que tenga memoria, porque si yo sepa, todas las veces se cambia. Pero aplicaciones así como YouTube, si dejas una búsqueda y queda marcada como si fuera la memoria. Ajá, así es. Por eso que yo creo que mejor las aplicaciones y los celulares si tienen memorias y los demás equipos como las licuadoras y las lavadoras, no creo que tenga. Ok, bueno, estos equipos, por ejemplo, una licuadora, si nosotros le ponemos la velocidad en la última, va a girar. Va a estar girando, 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 hasta que nosotros le pongamos el dedo para pararlo, ¿verdad? Entonces, no tiene memoria. Realmente no hay una memoria. Un ventilador, nosotros le ponemos ya sea el número 1, el 2 o el 3, pero nosotros tenemos que apagar el ventilador. Entonces, la acción manual la hacemos nosotros, la ejecutamos nosotros, ¿sí? Entonces, ahí nos damos cuenta de que hay ciertos equipos, hay ciertas máquinas que no necesitan memoria. Y la pregunta sería, ¿cómo creen ustedes que sería una licuadora, por ejemplo, con memoria? ¿Qué tendría que ser? Ajá, a ver, Dana. Una licuadora con memoria, por ejemplo, si la vez pasada la dejamos en la última velocidad y la apagamos, la siguiente vez que encendamos la licuadora, quede igual en la misma velocidad que quede girando. Ajá. Como el ventilador. Como el ventilador, si la vez pasada lo dejé en la velocidad 2, cuando lo volví a encender, iba a seguir en la velocidad 2. Ok. A ver, Sara. Este, yo le quería decir, profe, que yo tengo un ventilador en mi casa que le puedes programar la hora en la que se apaga. O sea, por ejemplo, ahí te dice que se apaga en una hora, en dos, y así hasta 12 horas. Ok, perfecto. Bueno, en ese caso, ¿crees que tenga memoria el ventilador? Pues, sí. Sí, sí la tiene, porque cómo le decimos a nosotros, o sea, cómo le decimos nosotros que tiene que pararse a tal hora. O sea, ¿quién guarda esa información? ¿Sale? Si nos preguntamos nosotros, ¿quién guarda la información? Es porque ciertamente el equipo tiene una memoria. ¿Sale? Tiene una memoria. Ahora, lo que vamos a investigar nosotros, porque la pregunta es así, si creen que todos los equipos que tienen en su casa usan memoria, ¿dónde guardan la información y qué nombre reciben? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Sale? Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta acerca de las actividades que hemos hecho? Pues, sí, creo que fue la primera semana cuando, según hablamos de que los robots están ayudando con esto de la pandemia mundial. Sí, así es, esa fue la primera actividad. ¿Sí la vieron, vieron los videos de eso? Sí, a mí esto me pareció bastante interesante. Y yo creo que esos robots sí tendrían memoria, porque según el video, los robots iban desde la sala de espera hasta donde estaban los médicos, para pedirles el medicamento, y ese medicamento ya se lo llevaban a las personas que estaban en la sala de espera, para que así ya no tuvieran que tener contacto. Exactamente. Así es. Yo tengo una memoria. Eso de... ¿Ajá, Carlos? De los robots, yo vi otro video, donde había robots en la calle, y te curaba la temperatura y te llevaba medicina en la calle. También, ¿verdad? Sí, estamos viendo que en esos países como China, como Corea, como España, esos países como Alemania, pues se dan cuenta ustedes que son países que tienen mucho dinero, mucho recurso para poder invertir en robots, ¿no? A diferencia de nosotros que todavía no llegamos a eso como país. Ustedes se han dado cuenta. ¿Por qué China es más chido que México? Pero a lo mucho México está más chido. Pero allá en China avanza muchísimo la tecnología. Sí, va muy fuerte con cuestiones de la tecnología. Ustedes se han dado cuenta que son países que están muy, muy por arriba, ¿no? Entonces, vamos a ver, este... Ahorita les voy a proyectar otro video. Profe. Sí. También Japón. Ah, sí, es otro país también. Que tiene muchísimo, muchísimo que ver con cuestiones tecnológicas. Los países asiáticos, ¿no? Pero también Rusia, porque ellos inventaron el primer satélite. Así es. Aparte, Rusia tiene el mejor armamento nuclear. Ok, tenemos también a los rusos, ¿no? Que son otra potencia mundial. Bueno, vamos a ver, este... Les voy a tratar de proyectar este video. Vamos a ver si lo podemos ver aquí. Díganme si ven la pantalla en YouTube, la plataforma, ¿sí? Bueno, entonces voy a proyectar. ¿Escuchan el audio? Sí, ok. Vean el video. Miren la forma que tiene, ¿eh? Como un tanquecito de guerra. Si ustedes ven aquí, voy a regresar tantito el video. Ahí está. Dos fueron enviados a Wuhan y el otro a Yantai. Wuhan es donde se originó el virus, ¿no? En este país, en este estado asiático. ¿Sale? O sea, aquí en este recipiente, se dan cuenta ustedes acá, es como un bote. En este bote se guarda el líquido que va a fumigar, ¿sale? Ven ustedes acá. Aquí está la tapa y aquí está una manguera. ¿No? Si lo logran ver ahí, una manguerita. Lo dice, la vida útil de la batería del robot es de 2.5 horas. Fíjense que este es uno de los problemas que tenemos hoy en día, también con los teléfonos celulares, con las laptops y con otro equipo que funcione con batería. Normalmente las baterías suelen descargarse muy rápido. Es muy difícil encontrar un aparato o un equipo que funcione con mucho, mucho tiempo la batería encendida. Normalmente hay que recargarla o hay que cambiarle la pila, la batería, cada rato. ¿Sale? Vean, tiene un tamaño más o menos como de un metro, se dan cuenta. Vean, hace el trabajo lo mismo que la carga de trabajo de 10 personas por cada hora. Vean, un robot hace el trabajo de 10 personas cada hora. Nada más, dense cuenta la facilidad que lo que hace una máquina para efectuar el trabajo de 10 personas. Mata el virus y las bacterias en el aire y suelo. Aquí está donde, miren, además puede ser controlada de forma remota. Esto es como un control remoto, ¿no? Esto es como si lo tuviéramos en una, prácticamente aquí tenemos como una tipo tablet. O sea, tiene una programación. Así hay, hay una programación. ¿Tú vas a poder? ¿Ajá? ¿Sí? ¿Quién, quién habla acá? Ah, aquí también está mi hermano. Bueno, seguimos. Además puede ser controlado de forma remota, ¿sale? Dense cuenta que acá, en esta forma remota, utiliza antenas. Vean, acá hay dos antenas, acá hay otra antena más, ¿sale? O sea, esta funciona de forma inalámbrica, ¿sale? Acuérdense que cuando funciona con cables es alámbrico y cuando funciona sin cables es inalámbrico, ¿sale? Esas son dos cosas que lo tienen que saber ustedes. Funciona con cables, entonces es un aparato alámbrico. Una bocina está conectada a la, digamos, al tomacorrientes de la casa, entonces es alámbrico, ¿no? Y si funciona de forma wifi, forma bluetooth es inalámbrica, ¿sale? Lo pueden controlar un kilómetro, o sea, pueden estar a un kilómetro de diferencia, de distancia y se puede controlar el equipo. Como si fuera un dron, ¿no? Ok, ahí se dan cuenta ustedes cómo estos países tienen la capacidad para poder desarrollar este tipo de, pues prácticamente de máquinas, de robots, de sistemas para poder realizar estas diversas actividades. Y ustedes pueden ir observando cuánta información hay de lo que hacen. Miren este, este es un dron tipo helicóptero. Si ustedes reconocen nada más con ver esta parte de acá, las letras, parece alemán, ¿no? Se trata mucho de un dron tipo helicóptero. Es un helicóptero prácticamente. Y ya se cuenta que la diferencia entre un dron y un helicóptero es que el helicóptero es tripulado. El dron no necesita tripulación. Por eso tiene forma de helicóptero, pero como no hay tripulación adentro, se le puede llamar dron. ¿Sale? Pues están preparando el helicóptero para poder tratar esta tierra que tenemos aquí. Con un herbicida o un producto de cualquier tipo. Vean, este, este exclusivamente, este equipo que ustedes ven acá, que tiene forma de helicóptero, es exclusivamente para fumigar plantas, ¿sale? Esos son en cultivos. Si esto lo puede hacer para, digamos, fumigar en cultivos, es lógicamente que lo puede hacer para fumigar en cualquier calle, en cualquier lugar. Bueno, Miguel Ángel, cuéntanos, ¿cómo comenzó un poco esta aventura? Pues empezamos hace dos años a tantear un poco el mercado. Bueno, este tipo de drones, la verdad es que desde que empecé con Ubervac una a trabajar, pero con los helicópteros de radiocontrol llevo desde 2006. Ok, también funciona de manera inalámbrica por radiocontrol o radiofrecuencia, como se les conoce también ese tipo de máquinas, ¿no? De equipos. Bueno, entonces, como ya empezamos a ver aquí, que ya se nos está empezando a acabar el tiempo, les voy a mandar estas actividades, las que acaban de ver en el PDF, por si no las lograron copiar, se las voy a enviar al grupo para que los puedan ver. Y puedan ustedes enviarme la tarea en la hora indicada, que hay una hora ahí en el nuevo horario, para que ustedes puedan ir enviando sus tareas, ya sea por medio de WhatsApp o ya sea por medio del correo electrónico. Si ustedes vamos a poner... Yo también tengo una duda. Dígame, dígame. Este, es que en el nuevo horario hay un horario después de esta clase que dice recepción de tareas. Y ese horario es para recibir las tareas o para darlas. Es, por ejemplo, si el viernes se deja tareas, se recibe el lunes, ¿no? Vendría a ser así como, digamos, lleva un día de retraso, ¿sale? Suponiendo que se tienen que traer. Por ejemplo, el lunes, a lo mejor la tarea del viernes lo tienen que entregar a esa hora, ¿no? Eso ya sería con sus profesoras. Pero de mientras, por ejemplo, en cuestión de la materia de nosotros, tenemos hasta el miércoles, ¿no? Tenemos hoy, mañana y pasado para entregar esta tarea. ¿Alguien más tiene una duda? Yo, profe, tengo una duda. A ver, Dana. ¿Qué significa? Es referente a los robots que combaten el coronavirus. Por ejemplo, si hay robots que están entregando el medicamento, por ejemplo, según el coronavirus, se contagia tocando algo que la persona infectada tocó. Y si, por ejemplo, la persona que está contagiada de COVID toca el robot y los doctores tocan el robot, ya se queda un contagio. Sí, habría un contagio. ¿La prevención? Ok, pero entonces, ok. El robot nos va a facilitar a nosotros reducir el contagio. No la totalidad, porque realmente, dénse cuenta ustedes que no puede haber una totalidad cubierta, ¿no? Pero sí hay una reducción de lo mínimo, ¿no? Para evitar ese tipo de problemas, ¿sale? Entonces, pues también los mismos robots van a llevar una medida sanitaria como para ir limpiándolos, desinfectándolos, todo. Y esto es constante, ¿no? Por eso existe el mantenimiento preventivo. Este es algo que también me gustaría que lo investigaran, que es un mantenimiento preventivo, ¿sale? Lo vamos a anexar aquí, ya que lo estamos tomando en cuenta. Vamos a poner aquí. Que es un mantenimiento preventivo, para que vean ustedes los tipos de mantenimiento que se les puede dar, ¿sale? Bueno, estas serían entonces las actividades, chicos. Nos estamos viendo la siguiente semana, ¿sale? Que tengan un bonito día y los dejo continuar con sus clases, ¿sale? Bueno, nos vamos. Hasta luego.